Música Hay un poquito de dificultades con lo que es la infraestructura, tenemos necesidad de dos aulas por lo menos, lo que son las letrinas, están ahí un poquito dañadas y aquí en gestiones necesitamos que nos apoyen ahí para poder dar respuesta a la educación de los jóvenes, el cual es el futuro de esta patria. Aquí tenemos tres, este que se divide en dos, más la que tenemos allá, y la casa comunal que estamos dando uso de ella, ¿verdad? Y en la mañana trabaja una parte y en la tarde trabaja otra. Sí, la situación más incómoda es para los sábados, ¿verdad? Está ahí por lo que el momento se está cumpliendo, ¿verdad? Con los cuatro años que hay, pero ya el otro año ya va a haber mayor demanda porque vamos a tener un grado más y ya no vamos a tener las condiciones para donde ubicarnos. Mi nombre es Aida Carolina Gutiérrez Rostrán, curso mi cuarto año en la secundaria rural de distancia en la comunidad Mesas de Asicaya. Este próximo año entraré a mi quinto año. Necesitamos su apoyo para construir dos aulas, ya contamos solo con tres aulas y queremos su apoyo para construir dos aulas. Recordemos que si los niños están tranquilos, van a asimilar mejor las enseñanzas que los maestros dan. Las condiciones creo que vienen a dar un impacto muy bueno en lo que es el aprendizaje. Los jóvenes se sentirían más motivados. ¡Gracias a todos! CC por Antarctica Films Argentina